Vamos por Virgo. Ay, Virgo, demasiadas obligaciones y poco tiempo para el placer. Niño, niña, cuídate, vigila un poquitín, no le des todo al trabajo. La primera semana del mes de diciembre va a ser de ilusiones, de fantasías, un poquitín de diversión. Pero cuidado que el día 8, Venus ingresa en el signo de acuario y entonces Virgo pierde todas las satisfacciones que había tenido hasta el momento. O sea, se pone pachucho de golpe, ¿no? Y entonces ya entra un largo mes de mucho trabajo, cuidado, bien remunerado, pero agobiante. ¿Has visto? Hay trabajo para todos este mes, qué suerte. Sí, es un mes muy movido. Menos mal, menos que tengamos trabajo, ¿no? Será también un buen ciclo, esto también nos lo decíamos al principio, imaginaros, ¿eh? Recordar, dice, para dejar atrás tareas o personas que ya no cumplen con las expectativas de antaño. O sea, que quítate las tres de encima, Virgo, ¿vale? Muy bien. Será especialmente incesante la actividad para los que tengan una empresa familiar o que trabajéis en casa. Lo bueno es que en este ambiente laboral, lógicamente, reinará un buen clima, porque si es además una empresa familiar, pues mejor que mejor, ¿no? Vale. Pero, aunque por estresantes que sean estas condiciones, vosotros podéis con ello, ¿eh?